Se encontraron los dos alazanes en la esquina del parque del pueblo Se lanzaron miradas de fuego En la pista del sotol de Jaumame de Maulipas Son ya una tradición las carreras de caballos Y agárrense porque este domingo 17 de octubre arrancamos desde la 1.30 de la tarde Enfrentándose en la primera carrera en 200 yardas 10 segundos ¡El Fallas! Cuadra Dante contra la Romina Cuadra el pariente a las 2 de la tarde en 200 yardas 10 segundos ¡El Jigote! Cuadra Zúñiga da faja contra el Gamito Cuadra Santa Mariana a las 2.30 de la tarde en 150 balas a convenir ¡La Mexicana! Cuadra Rodríguez contra el Chacorta Cuadra Pérez a las 3 de la tarde en 160 yardas a convenir ¡La Rufera! Cuadra los corrales contra el Chimpas Cuadra la victoria a las 3.30 de la tarde en 200 baras 5 segundos ¡La Sotita! Cuadra Garcías de Cieneguilla contra el Chupón Cuadra el Güero a las 3.30 de la tarde en 200 yardas 10 segundos ¡La Señora de Acero! Cuadra los corrales contra el Juanito Cuadra el Caracol a las 4.20 de la tarde en 175 yardas a convenir ¡El Patitas de Oro! Cuadra la victoria contra la Barbie Cuadra a 3 amigos a las 4.40 de la tarde en 100 yardas 10 segundos ¡El Gatito! Cuadra la escondida contra el Trompo Cuadra y barra a las 5 de la tarde en 25 yardas 10 segundos ¡El Manchas! Cuadra los corrales contra el Nuevo Caracol Cuadra el Caracol a las 5.20 de la tarde en 100 y 180 baras a convenir ¡El Quematierras! Cuadra a los primos la faja a 180 baras contra el Duende Cuadra el Güero a las 5.40 de la tarde en 150 yardas a convenir ¡La Rubí! Cuadra el Trópico contra la Rosenda Cuadra y barra a las 6 de la tarde en 200 yardas 10 segundos ¡La Capulina! Cuadra Zúñiga contra la Argentina Cuadra Santa Mariana Y a las 6.30 de la tarde en 150 yardas 10 segundos ¡El Forastero! Cuadra Dante contra el Ruso Cuadra el Pariente El ambiente es para toda la familia ¡Que no se les olvide! Este domingo 17 de octubre En la pista El Sutul Vive toda la emoción ¡De las carreras de caballos! ¡Allá nos vemos!